Yo soy Daniel Levy, el presidente y fundador de Minear S.A. de Argentina. Somos distribuidores e integradores exclusivamente de productos Taico desde hace 15 años. Y nuestro segmento principal es las compañías corporativas que atiende Taico en el mundo, como Shell, American Express y otras. Y nos destacamos por haber hecho en Argentina el 90% de los casinos, el cual nosotros hicimos el 90%, todo con productos Taico, American Dynamics y Software House para control de acceso. En principio comenzamos nosotros siguiendo algunos productos que Taico tenía como para este segmento del mercado y convencían más, primero por el producto y segundo que nosotros sobre ese producto habíamos desarrollado también los layout de mesas, de juegos, los layout de máquinas. Nos habían convocado ya en el 2009 para hacer un proyecto del casino más grande que tiene Latinoamérica, que es situado en Rosario y era la fusión de dos empresas de casinos muy importantes. Una de Argentina que tiene 28 casinos y una española. El proyecto cuando lo fuimos a ver era muy muy grande, eran 6 hectáreas, en el cual tienen un hotel de 10 pisos, un centro de turismo y el casino con más de 2.500 slots y más de 80 mesas de juego. En ese momento había que darles una solución integral para todo el complejo y bueno, nos eligieron, ya habíamos hecho nosotros muchos casinos de ellos y nos eligieron porque estaban buscando una solución integral con un costo razonable para lo que era esa dimensión de complejo, en el cual hicimos la ingeniería y quedaron muy satisfechos con esa ingeniería y llevamos a cabo ese proyecto. Hoy tienen más de mil cámaras, un matricial y 80 grabadoras Intelex, funcionando para 15 operadores las 24 horas del día. Está con una grabación de 30 días. También está integrado tanto el control de acceso como el CCTB como el sistema Simplex de Incendio. Ellos han quedado muy conformes con ese proyecto y es un modelo para los casinos de América Latina. Somos una empresa que somos exclusivamente de productos Taico. Nos desarrollamos con Taico en sus productos y somos un centro nacional de garantías y reparaciones de los productos. Conocemos desde el nacimiento prácticamente de todas las líneas de control de acceso y en los últimos años también de incendio y la integración de todos esos productos, en el cual el cliente empezó a confiar porque nos identifica exclusivamente con estos productos y sabe que tenemos una respuesta permanente con todo el hardware y el software que desarrolla Taico. Taico empezó con las primeras incursiones en cuanto a integración de todos sus productos, con lo cual cuando íbamos a nuestro cliente íbamos con un abanico abierto de todos los productos y todos integrables y todos bajo una misma empresa que les podía dar tanto la solución como el servicio postventa que es lo más complejo a veces en esta industria. Soy Daniel Levy de Argentina, de Mineral S.A. somos distribuidores de Taico y aprendimos que para ir lejos en este negocio tenemos que ir juntos.